Presentamos la historia viva del Gimnasio Moderno Presentamos el noticiero de la comunidad gimnasiana Esto es La Raqueta, Periodismo Gimnasiano Y ahora vamos a oír la emisora del Gimnasio Moderno Esto es Radio Gimnasio Moderno, la onda gimnasiana Vámonos con más música Te quiero El pasado 27 de abril la emisora cumplió 15 años de funcionamiento Desde entonces podrás oírla por internet toda su programación Las 24 horas del día desde cualquier lugar del mundo Solamente debes entrar a la página web del colegio www.gimnasiomoderno.edu.co En las noches de 5 a 8 hay un programa dirigido para los jóvenes de Bogotá Que a través de Messenger o llamando por teléfonos Participan en el tema del día o los concursos Bien, tenemos una oyente en la línea, aló, ¿con quién hablamos? Catalina Osorio Catalina, cuéntanos, ¿de qué colegio eres? María Ángela María Ángela, ¿y hace cuántos cuchas de la emisora? Hace como dos meses Ah, bien, cuéntanos una cosita, opínanos un poquito sobre el tema del día de hoy Eh, nada, pues me parece muy chévere El profesor Satt nos cuenta sobre el proyecto Algunos de los beneficios de que la emisora del gimnasio moderno esté al aire por internet Es que, por ejemplo, los exalumnos van a poder oír desde cualquier parte del mundo Los papás van a poder oír a sus hijos Y los mismos estudiantes van a poder conectarse y oírse ellos mismos ¿Eso qué significa? Que también la programación se amplió Los estudiantes van a tener posibilidades de hacer programas mucho más tarde ¿Qué opinas sobre la emisora? No sé, que es buena y hay lugares mejores Que es un programa que nos ayuda a oír a nuestros mismos compañeros Eh, aprender cosas Y ahí podemos hacer programas y todo eso Que hay música chévere, da buenos momentos en el recreo Pues yo opino que es chévere uno hacer su programa para aprender cómo es una emisora Y pues para poder programar su propia música ¡Chévere! Uno oye música en el descanso Entonces como, pues no sé, es chévere No siempre se escucha música en los altavoces Uno puede hablar sobre las cosas que necesita Y ahora que la mandaron a otro lugar me parece mucho mejor No, pues como siempre que está muy chévere Que ya se puede meter en internet y oírla Yo me meto en internet a usarla casi todos los domingos Es mucho ver salir al aire y pues se siente mucho ver A lo largo del día los niños participan haciendo sus programas o realizando proyectos de clase Informo para La Raqueta, Daniel Campuzano Bueno y esto es Radio ¡Gracias! ¡Gracias!